Bueno, tengo que contarte yo otra información porque la Fiscalía y la Policía están realizando todavía la investigación. Usted recordará el caso de que la Policía ha encontrado la cabeza de una mujer en el sector de Jupapina. Esta tarde, el fiscal a cargo confirmó que tras realizarse la autopsia se confirma que la mujer falleció de forma violenta y la data de la muerte es entre 5 a 10 días. Aún no se identificó a la víctima, pero la Policía continúa trabajando con la División de Trata y Tráfico de Personas para ver si hay alguna similitud con personas reportadas como desaparecidas. Por ahora, la Policía colectó los indicios materiales, biológicos y genéticos, además de una cartera y una chompa que hallaron en el rastrillaje que se realizó en la zona de Jupapina. En la autopsia médico legal se tiene que la cabeza pertenece a un cadáver de sexo femenino, entre 30 y 40 años aproximadamente, con data de la muerte entre 5 a 10 días. Hasta este momento no se tiene todavía identificada el nombre. De acuerdo a la autopsia médico legal se puede informar que la muerte es violenta porque presenta varios cortes en los bordes de los cortes que se hicieron en el cuello y esto hace presumir que se utilizó un elemento pulso cortante. El Ministerio Público ha iniciado las investigaciones de acuerdo a los antecedentes, por lo que ha dispuesto que se hagan las pericias en lo que viene a ser el dibujo forense para poder identificar a partir del retrato hablado que se pueda obtener y poder dar con la identificación.